Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia Que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación Y que crezca con ella la justicia Abre los cielos Dios muéstrate, queremos ver tu gloria descender De mí derrama tu provisión, tenemos sed de ti, oh Señor A llover, abre los cielos y a llover sobre las naciones Has llover, con poder, has llover Llena la tierra Dios con tu voz, sobre tu pueblo habla bendición Hoy nuestra hacienda sin cosechar, destruye con poder la maldad Has llover, abre los cielos y a llover sobre las naciones Has llover, con poder, has llover Has llover, abre los cielos y a llover sobre las naciones Has llover, con poder, has llover De la tierra Dios con tu voz, sobre la maldad Haz llover Sobre la tierra Haz llover Haz llover Abre hoy los cielos Y haz llover Sobre las naciones Haz llover Con poder Haz llover Haz llover Abre hoy los cielos Y haz llover Sobre las naciones Haz llover Con poder Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Gracias por ver el video.